Hoy comienza el segundo Congreso Foro Internacional de Periodismo Digital y el quinto, la quinta versión nacional. Para la Universidad Nacional de Rosario es realmente un orgullo haber podido sostener este emprendimiento con mucho esfuerzo de todos los organizadores, de los que colaboran, de los que vienen de afuera, de los panelistas y de las instituciones que nos acompañan. La Fundación OSDE y la Fundación Diario La Capital. También el aporte del sindicato de prensa y de otras entidades amigas que siempre se hacen presentes en estos hechos. Para nosotros, convocar a profesionales y expertos en esta materia es siempre un desafío importante, pero lo más interesante de este Congreso es que hay una fuerte presencia de especialistas latinoamericanos, los que nos ponen en un diálogo sur-sur bastante interesante y es la expectativa que tenemos nosotros de que esto no solo sirva para estar hoy y escuchar a los conferencistas, sino para empezar a cimentar lazos a la distancia de cooperación y de intercambio. Iniciamos esto muy modestamente en un espacio del Museo del Diario La Capital y hoy ya tenemos un ámbito mucho más grande con especialistas de varios países del mundo. Así que creo que esto está destinado a crecer todavía mucho más y mucho más, valga la redundancia, si tenemos en cuenta cómo está creciendo todo lo que tiene que ver con el campo de las comunicaciones vía internet o en formato digital. O sea, el debate sobre la convergencia, periodismo digital, periodismo ciudadano es lo que se impone en todos lados y bueno, en Argentina más porque estamos atravesando un momento muy particular. ¡Suscríbete al canal!